Hoy nos damos cita en el gaucho de Banu, este gran restaurante emblemático que ya es conocido internacionalmente por muchísimas personas que han venido incluso de fuera y que han probado, desgustado estos platos exquisitos que siempre nosotros, es un referente, la Costa del Sol, por el buen hacer y apostar por los productos mediterráneos, por los productos naturales y frescos. Y hoy estamos con otro motivo que ya habíamos hablado de la carta, aunque siempre tenemos cosas que hablan nuevas, pero en esta ocasión es el concurso de tartas y que puede participar todo el que quiera. Bueno, la fase del concurso y todo eso lo va a explicar Humberto, que sabe mejor que yo, de todo este tema. Por lo visto no es el primero que se organiza, pero aquí en el gaucho sí, y va a ser toda una expectación en Puerto Banu, que pueda participar muchísimas personas. Buenas tardes, Humberto. Hola, Helenita, corazón, ¿cómo estás? Bueno, estamos encantados, como siempre. Bueno, me ha llamado mucho la atención porque cuando me mandaste ese por whatsapp, además que hoy día como estamos todos con los teléfonos, es muy fácil, muy cómodo, pues mirarlo a cada momento, ¿no? Y tanto la asociación como tú me mandaste este fly y tal, y me ha querido interesar por ello, porque me parece algo muy divertido y quisiera conocer... Qué bonita idea, qué bonita idea. Siempre una idea que es buena y que sirve para ayudar a quien sea, con la intención altruista de la mera solidaridad, es algo que para el ser humano es muy bueno, ¿no? Te llena el corazón, ayudar al prójimo, sobre todo los animales más desvalidos que en este caso, ¿no? Siempre el gaucho está metido ayudando gente, pero esta vez ha sido quizá una de las pocas veces que estamos ayudando a los animales que están en momentos desfavorables, como esos animalitos en la calle que necesitan alguna atención veterinaria y de eso va. Estamos ayudando la asociación de urgencia veterinaria. Tener los animales, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? No, yo creo que más que nada a los que están en la calle no tienen quien los... Pues por ahí encontrar un animalito, una gaviota, por ejemplo, con el ala rota, pues ¿quién la ayuda? Pues se va a morir la gaviota, si no la lleva a un veterinario, bueno, esas son las urgencias veterinarias. Un perrito atropellado, unos cachorros que se han encontrado en la basura, que hay muchos, y cosas así, que las cosas que pasan con nuestros queridos perritos y gatitos son tremendas. Además, esta ayuda es una ayuda muy dulce, porque aquí se va a trabajar con... Con mucha azúcar. ¡Azúcar! ¿Cómo nace, bueno, pues este proyecto? Porque es la primera que se organiza aquí en el Gaucho, ¿no? Es la primera... Sí, es la primera que se organiza, pero es la cuarta ya que se organiza en general y todas fueron un éxito. Cada uno aporta el que quiere, para cualquier persona que quiera ayudar, pues, y tiene ganas de demostrar su valía, pues hace su tarta, su tarta de siempre, su tarta de la abuela. Se van a preparar tres puntos, que son la estética, obviamente el sabor y la originalidad. Hay cuatro... va a haber cuatro jurados, entre ellos María Cancino y otra chica que también es de Booking, creo, y hay dos que son chefs internacionales y creo que hasta va a venir la alcaldesa para acompañarnos aquí en un momento tan bonito y nada, yo creo que va a ser algo muy, muy bonito, muy, muy... Se va a desarrollar el domingo, este domingo próximo, día 27, será aquí mismo y ya van a traer las tartas confesionadas de casa con la receta. Sí, la van a traer con su receta y con la tarta de casa. El jurado no va a ver quién presenta las tartas, se van a recibir allá en la parte de adelante. Mira, Pepe, las vistas que tenemos del puerto, una belleza, pues, ahí allá de adelante y el jurado va a estar acá, justamente, con el cartel de... ¿Van a participar niños también? Porque hoy es muy divertido, que hay niños que hacen con galletas sin tener que poner la mano en el horno. Pues mi hijo viene, mi hijo viene. Espero que haga una tarta también, de galletas o algo. Con mi esposa, van a ser los dos, sí, sí. Van a participar y, como ellos, todos los domingos en general, cuando no venimos aquí al gaucho porque es nuestro día de descanso, pues él y Noelia, mi esposa, pues siempre está ahí metido en la repostería, ayudándole a hacer tarta. La última vez le salió un poco flaca, pero muy rica. Cuando uno crea, no, siempre sale una gran obra de arte. ¿Se sabe yo cuántos participantes más o menos van a participar? No tengo ni idea, es como un misterio hasta el último momento. Por ejemplo, las personas para inscribirse tendrán que pagar una cuota, porque yo me imagino que si está hablando de una asociación que hay que recaudar un poquito de fondo y tal... No, no, simplemente la aportación de la tarta y lo que se venda va para la asociación, porque se prueba y todas las tartas van a quedar todo el día, toda la tarde y se van a vender por porciones y eso... Y los premios van a ser premios como... no estoy seguro de quién más, pero por ejemplo, Noelia Tame otorga premios a joyas, la joyería de Noelia Tame, que tú la conoces muy bien. Un lujo. O joyita para los tres ganadores y la, la, la. Muchísimas cosas y muchas sorpresas. Y el gaucho también, el gaucho también, parrillada para dos personas y así dos o tres lugares más que aportan los premios. ¿Puede seguir apuntarse gente? Porque ahora cuando nos vean en las redes sociales... Sí, me encantaría que se metan en Facebook, en el gaucho de Banús Argentina Grill, que se metan en el Facebook o que... y ahí van a ver las bases del concurso y también pueden llamar aquí. Por ejemplo, pueden llamar al número 618-639-586, el número que está habilitado, y aquí, al gaucho, ¿no? Y aquí pueden dejar... El gaucho de Banús 95282167 también. La entrega de la, la entrega de la tarta será aquí el mismo día, el día, el domingo. El mismo día, el mediodía. O sea, se puede, porque por la mañana... Va a haber una mesa preparada para la recepción de las tartas, va a estar la mesa de los jurados y... y bueno, ¿qué más? Hay que llamar antes o directamente, porque a lo mejor se presentará donde nos están viendo y a lo mejor se presentará directamente por la mañana el domingo con su tarta. Se puede presentar. Se puede presentar. Sí, sí, sí. Vos pensás que no es un evento protocolar, no es un evento de etiqueta, es un evento en donde la gente viene a ayudar a gente. En este caso, viene a ayudar a nuestro querido animalito de San Prado. Qué bonito. Bueno, aquí nos daremos cita. Y vos sabés que mi casa, vos sos vecina mía. Verdad, yo estoy súper... Está siempre llena de bichos. Oye, que me parece fabuloso, porque todo el mundo ahí pasaba y veía los menús y yo estaba ahí en primera línea y la gente no daba crédito, que pudiera haber unos menús a este precio tan asequible y tan buenísimo. Sí, no, hay una cantidad de opciones, sí. Por ejemplo, tenemos un menú al mediodía, que es solo al mediodía, que es de 22 euros y la verdad es que lo podés... Te lo voy a pasar para que lo pongas ahí en el... Por favor, pasame, porque es increíble. Y a 22 euros y podés elegir entre un montón de entrantes y un montón de segundos. Sí, es muy bueno, la verdad. Plato grande, ¿eh? Plato muy contundente, que no es que... Bueno, bueno. Que te pone una cosita vicinovista. No, 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 bueno, menú es yo... Es que el argentino tiene por norma, cuando viene a comer a casa, pues no te vas con hambre. No te vas, porque yo, no, no te vas con hambre. Por ley. Además, por tu casa pasa mucho famoso, porque el sábado por la noche vais a tener aquí a alguien... El sábado vamos a tener a, creo que a Max Iglesias va a venir, junto con el festival de Somos Espónsores también, vos sabés que siempre estamos involucrados en la cultura. Y creo que viene, va a venir, aunque sea de visita, no sé si almorzar, pero va a venir Max Iglesias, el actor del niño, o el... ¿te acuerdas? Los protegidos también. Ahí trabajaba, hacía de chico malo, como siempre. Max Iglesias. Pero tiene una cara de bebé de chico malo, de bebé... Dañino, ¿no? Como mi pobre angelito. De Macaulay Culkin. Se ve ya la temporada que arranca, ¿no, Humberto? Se ve ya, por fin, que arranca, o qué hacemos que el mayo con las comuniones. Está empezando, el clima nos está ayudando, Elena. ¿Cuándo? ¿Por qué no hacemos una danza de la no lluvia? El mayo, mayo, claro, las comuniones. Bueno, que sí que es verdad que arranca la temporada para el gaucho, también con esa exquisita gastronomía, que creemos que todo el mundo, de verdad, porque yo doy fe de ellos, que es una maravilla, lo hacéis muy requete bien y dais muchos puestos de trabajo. Y mire que va a muchos restaurantes tú. De verdad, o sea, que es mal hogar, ¿eh? Yo no sé, el gazpacho que he comido aquí no lo he comido en ningún lado. Porque la gente piensa, un restaurante argentino, ¿y tú no te piensas que a lo mejor puede un gazpacho tan rico? Simplemente, por decir, una cosa simple, una cardeneta. O el pulpo. Sabemos que la carne son los number one, va argentino. Pero si es que decimos cosas... No, más que nada, hemos hecho una cocina internacional. Eso es lo que hemos hecho. Con una base de la mejor carne que te puedas encontrar. Tenemos de Galicia y, por sobre todo, tenemos también para la gente árabe, el halal, que es muy importante también, que me piden mucho. Y, sobre todo, el tema de la aportación de Extremadura, de su carne, de la aportación de Galicia, de su carne. La rubia gallega es muy buena, el retinto, también es una carne muy buena. Y, por ejemplo, los chuletones estacionados 30, 35, 40 días, que le aportan a la carne un sabor y una textura que... Madre mía, como dice mi hijo. Madre mía. La verdad es que nos está bien, enhorabuena. Y estaremos aquí con el curso de tarta e informados de todo lo que hagáis, que nos parece muy divertido, para dar también a todas esas personas que les gustan, que cada vez son más las personas que les gustan la repostería, hacer tarta, participar. Pues mira qué momento más ideal para dar esa... Qué momento más ideal, ¿no? Para hacerlo y para ayudar a alguien, ¿no? Para ayudar con los animales. La verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, mi amor, por este reportaje tan bonito. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo.